Muy bien, pues empezamos a ver, ¿Pío Man o cómo te suelen llamar? Bueno, me llaman Pío Man, Pío Pío, Piolín, Pollito, de todo, de todo, eso da al gusto ya de cada uno como me quiera llamar, todos me gustan. Bien, oye, y el partido, ¿cómo logras enterarte si ha sido falta o no? ¿En qué te basas? Porque de ahí no verás nada, ¿no? Mucho no se ve, es más bien preguntando a los chicos y a todos ustedes que están fuera, y marcador, y viendo cómo grita la gente, ya sé si es falta o no. Bueno, pues te tendrás que poner con el padre Raúl que sigue los partidos a través de la radio y lo sigue muy bien, ¿eh? Sí, tendré que ponerme la radio aquí dentro para poder enterarme de las cosas, porque muchas veces ya no sé si es gol o no gol. Oye, ¿cómo cuántos kilos se pierden cada vez en cada partido con el atuendo que llevas de Pío Man? Pues yo creo que más o menos un kilo, kilo y medio se puede perder fácilmente, sin problema, con dieta de calor se pierde bastante, mucha sed. Oye, ¿nos podrías alquilar esta vestimenta para perder unos cuantos kilitos y no tener que hacer régimen? Sí, voy a hacer el nuevo tratamiento de adelgazamiento, me voy a alquilar el disfraz para adelgazar, en vez de dieta, la dieta famosa que hay, con el traje. Bueno, pues un resultado para hoy, a ver, entre el Girone y la Unión Deportiva de Aspalma. Yo con que gane, no quiero decir nada si se gafa, pero con 1-1-0, 2-0 me conformo, y seguir en la lucha, seguir ahí arriba. ¿Y cuando no gana, si eso sufre mucho ahí dentro de esta equipación? Me pongo triste, un poquito triste, y voy triste a ducharme, pero bueno, sé que la semana siguiente ganaremos seguro. Oye, ¿y tienes algún perjuicio o algo en cuanto al atuendo, a la hora de salir? Hay muchos futbolistas que se persignan, rezan. ¿Tú qué haces? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus secretos? A mí, lamentablemente, me han pegado todas estas manías, y usar siempre el mismo vestuario, y siempre hacer lo mismo cada vez que entro al estadio. Un café, hablar y al mismo vestuario cambiarme de una manera exacta. Ya, ¿y nos podrías decir alguna manía de un jugador o algo así? Normalmente, entrar, casi todos suelen hacer lo mismo, pero es entrar con la pierna derecha, tocarse las rodillas o donde han tenido lesión y presignarse. Bueno, pero hay otras más, fuertes, a ver, cuéntanos alguna. Fuertes, fuertes, así no conozco, la verdad, de oídas nada más, pero comprobado por mí, la verdad que ninguna, pero sí, rezar, se concentra, no puedes hablar con ellos. Vale, vale, y cuando tú vienes al campo y ves este día, y dicen por la radio, un día fantástico, estupendo para estar en el estadio y también en la playa, pero cuando tú ves un día así de calorcito y eso, imagino que te acordarás de más de uno, ¿no? Me refiero de allá del cielo hacia arriba, ¿no? Sí, la verdad que ha sido que, vamos, en pleno invierno, todos los días hace frío entre semana y el día de partido, con el sol, bien para que yo me achicharre aquí y me quede pollito a la brasa. Oye, ¿tienes algún piropo que te hayan echado? Porque imagino que con lo guapo que vas... La verdad que de todo, de anécdotas de esas, de hasta darme números de teléfono y todo, es una pasada, te ríes mucho, yo me lo tomo a cachondeo normalmente. Bueno, sí, hay quien dice, ¿tienes novia, no? No, ya no, es un pollito soltero ya. Claro, es que llevando así y en un sitio con tanta gente, pues no es de extrañar que, bueno, que te den números de teléfono y otras cosas, ¿cómo qué? Es la fama, también es mucho la fama. Yo creo, normalmente lo digo de broma, digo, lo que quieren es al pollo, ¿no? Al que va adentro. Ya, pero tus amigos, ¿sabes qué del pollo o piomango no lo saben? Sí, claro, mis amigos y compañeros de trabajo sí lo saben y siempre suele haber bromas con lo de los disfraces y con, van a comer pollo, pues me van a comer a mí normalmente, me lo dicen, mucho cachondeo y la verdad que es súper, súper gracioso todo. Oye, pollo, piomango, vamos a ver, ¿quién conoce tu rostro? Aparte de tus amigos, tu familia, ¿quién más? Pues, hombre, normalmente el cuerpo técnico sí me conoce, de vernos en los gimnasios y irnos por aquí y poca gente más, normalmente los que trabajo más aquí dentro sí me suelen conocer ya afuera y yo mantengo el secreto. Bueno, ya la última pregunta y cuéntanos el gran secreto, ¿qué tiene que hacer la Unión Deportiva para meterse este año en Primera División? Yo creo que seguir como están ahora, que es increíble con este buen ambiente y el gran grupo que se ha hecho y yo creo que así se puede llegar hasta arriba y más aún, incluso. Más arriba de Primera, pues ojalá, yo también confío en eso, ¿no? Todos podemos llegar a la gloria, ¿no? Ya para esta sí, para finalizar, ¿subirá o no subirá la Unión Deportiva? Yo deseo que sí, soy muy supersticioso, por eso no me gusta decirlo, no hay hacer que se gape y después me llena a mí la culpa, pero yo deseo con tan mi fuerza verlos en Primera y ver los grandes de España y del mundo, verlos aquí. Pues, Pío Man, Pollo, muchas gracias por tus supersticiones, por tus consejos y seguro que si la Unión Deportiva o los componentes del equipo escuchan pues esta entrevista, pues ya saben el secreto, qué es lo que tienen que hacer para que no se les escape el tren de la Primera División, que pasa una vez y hasta la próxima pasa mucho. Muchas gracias, Pollo. Nada, muchas gracias a ti, encantado. Gracias, gracias. También sales, es la gracia.